De lo que fueron, de lo que fue este compromiso, así salían al terreno de juego, comenzaba el compromiso, ahí estaba la foto oficial, todo el, la parte del partido, así comenzaba el Walter Ferretti, era el que comenzaba atacando, después repostaba por parte del club deportivo Cotal, llegaba la jugada del penal, la mano de Dávila, que era sancionada por el asistente, lo ejecutaba el tanque Castro, lo detenía el Pulpo, tercer penal del Pulpo detenido en este torneo, adivina, se adelanta un poco, pero, 30 segundos después, 30 segundos después, no hay ni chance de dar el dato del tercer penal detenido por el Pulpo, aparece Yubaker arena para meterle la cabecita y marcar el 0-1, esa anotación llegaba al minuto 40 de la primera parte, el colombiano levanta demasiado y después donde trata de controlar, llegaría hasta el momento, ese era el único disparo que tenía Ocotal en el segundo tiempo, y te estoy hablando que estábamos ya en el minuto 75, era la mitad del segundo tiempo, ya buscando ya la recta final, seguía el Walter Ferretti acechando la cabaña de Justo Lorente, y aquí se iba a dar la segunda anotación, con mano incluida de Castro, no la vieron en guardameta, Edric Centeno acababa de ingresar y le dicen, si me metieron, fue para esto, el tanque controló, la luchó, la peleó, la ganó y la sirvió para que Edric Centeno marcara el segundo gol, venciendo al Pulpo, le pegó con potencia, cruzó muy bien su disparo para poner en ventaja o ampliar más la ventaja del equipo de Ocotal, feliz la Ale Jiménez que su equipo estaba ganando, el huicho se molestaba, Edric lo iba a celebrar con Rivera que es el preparador físico, justo también ahí hacía su celebración, y ya para finalizar, entre 20 y el Pulpo, un regalito para los guerreros, tercer gol, séptimo gol, que se lleva, o que se termina comiendo el Pulpo Espinosa en tres partidos y el Walter Ferretti sin anotar en los últimos tres compromisos, tercera derrota de manera consecutiva para...